Los verificadores de información independientes indican que esta información es falsa. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué vivimos en 1984? ¿En la novela? ¿Desde cuándo un país puede tener empresas privadas con intereses cada uno de los que están ahí, diferentes, con una ideología concreta, dictando qué es verdad y qué no es verdad? ¿Esto sólo lo debería decir un juez? ¿Cómo puede ser un país donde hay un gobierno que está diciendo que le enviemos los bulos, que dice que está controlando los bulos? ¿Pero esto qué es? ¿Desde cuándo un gobierno o una empresa privada y pública, da igual, pueden decir que lo que tú dices es verdad o mentira? ¿Tú imaginas que estás en una reunión de amigos y dices, oye, que el cielo es rojo, y te viene un policía y te dice, no, señor, lo que ha dicho no es verdad, somos verificadores de información? ¿Pero qué burrada es esta? Maldito bulo o neutral son un medio de comunicación como cualquier otro, no son nadie para ir diciendo lo que es verdad y lo que no es verdad, y que estemos permitiendo esto es una vergüenza. Pero que esto es dictadura, chavales, que una dictadura no es sólo un lugar donde no se puede votar, es un lugar donde tú tienes miedo de hablar, pero es que resulta que si no hablas, será peor. Si hablas te perseguirán, pero si no hablas, será mucho peor. Y lo estáis comprobando, nos están colando aquí una dictadura sin que nos demos cuenta, ¿pero esto qué es? Esto sólo puede hacerlo un juez. Si lo que quieren es controlar los bulos, que eduquen a la gente, pero que no se le censure. Pero qué barbaridad es esta, y estáis ahí todos callados. Pero bueno, pero que Pedro Sánchez no quitó a Franco porque no le gustara, sino porque quería su sitio. Esto es una vergüenza. Bueno, y Pablo Iglesias, que debe estar ahí compitiendo a ver quién se queda con el nombre de dictador. Haced algo, moveros, no os calléis. En otras palabras, tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar. Propaganda o educar. Propaganda sin lugar a dudas. Educar cuando controlemos un ministerio de educación. Que el medio sea la fibra óptica o las ondas de un satélite nos da exactamente igual. Un gobierno que ha mentido, una empresa como Neutra o Maldito Bulo, que nos han colado bulos, y ellos pueden decir que es verdad y que no es verdad. Pero es que esto tiene que ser ilegal. Una empresa, un medio de comunicación, que se diga yo soy el verificador de información y controlen lo que se dice en las redes. Pero bueno, pero que estamos viviendo en una dictadura en España. ¿No os dais cuenta? Esto es de locos. He tenido una campaña de linchamiento contra mi persona en Instagram. Todas las feministas de todo el país contra mí. La verdad es que no suelo hacer vídeos ni meterme en disputas, pero este tío se lo merece. Se merece una gran denuncia. Se está metiendo con una chica solo por colgar un pie de foto, que a él no le ha parecido adecuado. Se está metiendo con una rama muy importante de la educación, que es la pedagogía. Y se está metiendo con mujeres. Así que por favor, os voy a dejar aquí los vídeos para que lo miréis y valoréis. Porque realmente la denuncia que se merece es bastante grande. Por favor, denuncien ese perfil. Porque es que de verdad no necesitamos más odio en este mundo. O sea, ya hay suficiente odio. Y no hace falta. Me están a punto de cerrar Instagram. Veremos lo que tardan en cerrarlo. Si ahora ya mejor me lo han cerrado, a saber. Estamos aceptando una sociedad que vive en una dictadura. Y nos quejamos de China, chavales. Vais a flipar. Esta tarde hay un directo con un empresario que nos va a hablar de las empresas en época de pandemia. Y mañana voy a publicar un vídeo de toda la censura y linchamiento que están haciendo a mi persona y el tipo de censura que estamos viviendo. Esto es inadmisible. Inadmisible, ¿eh? Porque el problema no es solo mío. Si los que no nos callamos nos hacen esto, ¿qué harán con vosotros? ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Gracias.